¡Gato el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? Buenos días a todos. Bueno, pues la semana está yendo bastante bien. Estamos entrenando a buen nivel. Llevamos tres semanas entrenando bien. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos. El otro día estuvimos en un partido que fue muy difícil, una cancha muy dura, quizás hasta ahora con el equipo que más me gustó y seguramente con el mejor equipo de la Liga. No a nivel de jugadores, no a nivel de plantilla, pero sí a nivel de juego. Fue un equipo que nos puso las cosas súper difíciles, pero los chicos compitieron hasta el final. Nos fuimos cinco abajo al descanso y luego competimos todo el tercer cuarto y gran parte del último hasta que a falta de tres minutos así se van a diez puntos y nos rompen el partido, pero bueno, los chicos la verdad es que compitieron muy bien. Nos faltó quizás un plus de experiencia, evidentemente un plus de centímetros porque sufrimos mucho el rebote, que es una tónica que estamos sufriendo partido a partido, evidentemente, porque hay gente que todavía no está jugando sus posiciones y que al final cuando te sacan 15 centímetros y 20 kilos a veces es complicado estar a los 40 minutos al 100% y aguantar en batallas contra gente mucho más experimentada y con un físico mucho más grande. Entonces, bueno, hay veces que en el rebote que sufrimos mucho, que concedemos segundas opciones, pero bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que cada vez el equipo será más competitivo y bueno, pues en líneas generales estamos un poco generando más automatismos y la verdad es que estoy contento, esperamos que el partido de este domingo seamos capaces de competir contra un equipo que es bastante parecido al nuestro, un equipo que quiere correr, que es un equipo joven, que comparte bastante bien el balón, es un equipo bastante agresivo en defensa, pero bueno, nosotros jugamos en nuestra casa y queremos hacer de ella también un poco un fortín, queremos recuperar sensaciones del último partido que tuvimos en casa, que ya fue hace tres jornadas, que jugamos ahora estas dos fuera, la última vez que jugamos aquí no nos fue tan bien, no tuvimos la sensación de haber competido y bueno, hemos estado estas dos semanas intentando trabajar para arreglarlo, lo hemos arreglado, estamos compitiendo muy bien, las dos jornadas que hemos ido fuera de casa hemos hecho una victoria y una derrota, ya os digo, contra seguramente el mejor equipo de la Liga y bueno, pues ahora queremos otra vez volver aquí con nuestra gente en nuestra casa y sentirnos cómodos de nuevo, sentirnos un equipo que puede dar muchos problemas a la gente y vamos, un poco refrendando nuestra identidad competitiva. Tenemos todavía dos sesiones por delante para hacer hoy y mañana y esperamos completarla sin incidencias y esperamos el domingo hacer un buen partido y podernos llevar la victoria. Tengo una pregunta, sobre el rival del próximo domingo, ¿cómo lo definirías, cómo lo ves? Pues es un rival bastante parecido a nosotros, es un equipo que le gusta jugar a campo abierto, bastante agresivo, que comparte bastante el balón, que tiene gente experimentada y que tiene gente que también pues lleva pocos años en la Liga, un poco como nosotros, entonces el partido va a estar muy competido, va a ser un partido muy de tú a tú y bueno, yo creo que los dos equipos pues tenemos nuestras opciones para llevarnos el partido, esperemos que nosotros pues hagamos todo lo que queremos hacer al máximo nivel y a ellos pues les podamos meter en problemas para poder llevarnos el partido y lo dicho, competir los 40 minutos sin ningún tiempo de desconexión porque al final en esta Liga pues estás dos minutos un poco desacertado, te vas un poco al partido y te meten un parcial que no lo ves venir y te lo pueden romper, entonces intentar estar enganchados al partido los 40 minutos y sabiendo que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles desde el minuto cero, desde que entremos a la pista, pero bueno, que nosotros tenemos nuestras opciones, nuestras armas para incomodarles, estamos incomodando a todos los rivales, entonces ellos también, también esperemos que sea uno de ellos, de que podamos meterles en problemas. En cuanto a torta de casa, ¿de recuperación en incorporaciones de última hora? Bueno, llevo tres semanas diciéndoos lo mismo, de que está cerca, de que está cerca, de que está cerca y lo repito, ahora está más cerca y si me preguntáis dentro de una semana espero que ya esté aquí o que esté súper cerca. El tema este de los papeleos y de los visados se complica mucho, el club ha hecho todo lo posible por hacerlo rápido, lo ha hecho y ya tenemos lo necesario para poder traerle para aquí. Vale, ahora el jugador allí en su país tiene que formalizar el último trámite, tiene que hacerlo, hay unos plazos que no van a depender de él, que serán, bueno, pues espero que sean lo más cortos posible y que yo creo que, no quiero aventurarme, pero espero que en diez días podamos tenerle aquí y ya no me volváis a preguntar por él ni yo pueda volver a contestaros ya con esto y que ya esté aquí, que le preguntéis a él. Lesiones no tenemos ninguna, ¿no? No, afortunadamente, toco madera, no hay ninguna, está todo bien, hoy Carlos Moñino ha amanecido con un proceso un poco febril, ha amanecido un poco con un proceso así un poco que parece una gripe, se ha descartado el COVID ya y vamos, pues hoy supongo que no va a entrenar, descansará y espero que mañana pueda estar y sobre todo que el domingo va a estar seguro y que él hará el esfuerzo también por estar y el resto está todo, están todos bien.